Filmaciones Monarca presenta 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 Con mucho cariño, con mucho respeto para ustedes, no tengo falta de bares Algo bonito, con mucho cariño, saliamos hermanos de mi ser ¡Fuera! ¡Sol! ¡Gostará, gostará, gostará! ¡Gostará, gostará! ¡Gostará, gostará! ¡Gostará, gostará! ¡Gostará, encantará! ¡Gracias! 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 Muchas gracias a todas las palmas que estuvieron presentes y quiero lesionar a nombre de los responsables, de los que sí tuvieron que ver en este asunto, pues que hicieron posible el evento. Gracias a Jorge Martín Ventura Solano, Miguel Ventura Solano, Ronaldo Solano Ventura, Alberto Guzmán Catalán, Catalino Guzmán Catalán, Sergio Solano García, Arturo Solano García, Benjamín Solano García, Alfonso García Solano, Ismael Pastrana Ventura, Javier Rodes Guzmán, Lucas Rodes Guzmán, Luz Guzmán, Luz Guzmán, Javier Ventura Marcos, muchas gracias a ustedes, jóvenes, futuros de la colonia, futuros líderes de la colonia, futuros personalidades que nos van a representar siempre en los buenos y los malos momentos, porque en este momento, pues, nos dicen mucho de que estamos en un buen momento, pero pues, nosotros, pues, al parecer, pues, estamos en un buen momento. Muchas gracias, jóvenes, muchas gracias a que ustedes hayan colaborado con esto. Muchas gracias, jóvenes, muchas gracias a los señores que hicieron posible esto, porque sin su colaboración de ustedes, sin su colaboración de ustedes, sin su ayuda de ustedes, esto no se hace realidad. Muchas gracias a todos, muchas gracias a los señores, muchas gracias a los señores, también, pues, que no tienen miedo a las enfermedades, están aquí porque necesitan algo, están aquí porque tienen hambre. Muchas gracias, señores, gracias. Gracias. Así que no tienen miedo a las enfermedades, sin su salud, no queremos de nadie se vaya a las terminar con ahí, y, pues, de hecho, tenemos seguridad que nos van a disfrutando, de hecho nuestra seguridad ya están bien en los cuarentenas o no sé cómo se le dice eso pero pues ellos ya están hechados nosotros estamos aquí con el viento y empolvados y todo pero pues muchas gracias señores nosotros no nos vamos a enfrentar los que quieren muchas gracias y eso señoras y señores vamos a ver en esta noche ¿sabes? y vamos a zapatiar y vamos a zapatiar y vamos a zapatiar y vamos a zapatiar y zapatiar y zapatiar y zapatiar chiquitito y zapatiar ¡Gracias! 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 Lo dejamos en la escuela ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y江l sin ella vaya Stephano! ¡En dónde están los viejos? families le llaman a ese hombre los que están tomando que nos regalen un poco más, esa madadilla, por favor Es que no me ha dañado el espíritu bonito, ¿verdad? ¡Y el chingrino de los hombres! ¡Los escuchan y te traten de fiesta, señores! ¡Vamos a poner el ambiente! ¡Hasta volver a venir con ustedes! ¡Y estamos llenos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Y el chingrino de los hombres! ¡Buenos, ¿verdad? ¡Fuera! 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba de Río Paisón! ¡Anda estaba volcamos! ¡Levanten la cerveza! ¡Ya se fueron los que estaban llevándonos de copa de con mucho cariño desde Mojanta del Juárez! ¡Esto se llama, se llaman y logramos, dice Mojito Cuenta el Maestro! ¡Esto es nuestro señor y coño! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!